...para bailar, gozón y disfrutar, donde Sergio de Odeon nos cortó y se empinó... ¡Hoy tiene volar! ¡Hoy tiene volar! ¡Hoy, te haré volar al universo y más allá! Ya no soñarás porque yo soy tu realidad Voy a despertar tantas cosas que hay en ti Que ni tú sabrás, no te vas a arrepentir Hoy, te haré volar al universo y más allá Ya no soñarás porque yo soy tu realidad Voy a despertar tantas cosas que hay en ti Que ni tú sabrás, no te vas a arrepentir Voy a cambiarle el rumbo a tu vida Y que disfrutes de las cosas más lindas Caminaré contigo de la mano Que todo el mundo se entere que te amo Voy a cambiarle el rumbo a tu amor Y que disfrutes de las cosas más lindas 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 Voy a hacerte volar muy alto Voy a hacer que sentirme Voy a hacer que me quieras tanto Estar contigo al amanecer Hoy nos iremos a parrandear Y con mi nora voy a bailar Bien pegaditos hasta el final Tu movimiento rico y sensual Y nos iremos a taquillar Esta noche te voy a amar Porque tú y yo vamos a gozar Con los consentidos de Panamá Y en la noche vamos a Y en la mañana vamos a Al mediodía vamos a Y en la tardecita vamos a Súbelo, súbelo, súbelo al Instagram Hoy todo el mundo se va a enterar Que nos amamos de verdad Aquí lo vamos a celebrar Súbelo, súbelo al Instagram Hoy todo el mundo se va a enterar Que nos amamos de verdad Aquí lo vamos a celebrar Lo no en la sinfonía Vaya Rodiel la ciudad estás en busca No te amamos de verdad Que nos amamos de verdad Más besa El amor Que me amamos de verdad 60 Gracias por ver el video. ¡Ay, ay, ay! ¡Puro sentimiento! Hoy te haré volar al universo y más allá. Ya no soñarás porque yo soy tu realidad. Voy a despertar tantas cosas que hay en ti que ni tú sabrás, no te vas a arrepentir. Voy a despertar tantas cosas que hay en ti que ni tú sabrás, no te vas a arrepentir. Soy un ser humano. Soy un ser humano. Voy a cambiarle el rumbo a tu vida y que disfrutes de las cosas más lindas. Caminaré contigo de la mano que todo el mundo se entere que te amo Voy a cambiarle el rumbo a tu vida y que disfrutes de las cosas más lindas. Caminaré contigo de la mano que todo el mundo se entere que te amo Voy a hacerte volar muy alto Voy a hacerte sentir, mujer Voy a hacerte sentir, mujer Voy a hacerte volar muy alto Voy a hacerte sentir, mujer Voy a hacer que me quieras tanto estar contigo al amanecer Hoy nos iremos a parrandear Y con mi nena voy a bailar Bien pegaditos hasta el final Tu movimiento rico y sensual Y nos iremos a taquillar Esta noche te voy a amar Porque tú y yo vamos a gozar Con los consentidos de Panamá Y en la noche vamos Y en la mañana vamos Al mediodía vamos Y en la tardecita vamos Súbelo, súbelo a la lista gran Hoy todo el mundo se va a enterar Que nos amamos de verdad Aquí lo vamos a celebrar Súbelo, súbelo a la lista gran Hoy todo el mundo se va a enterar Que nos amamos de verdad Aquí lo vamos a celebrar Que sabor El amigo Titín Veranda El saludo BCM Producciones Los número uno El saludo ¡Gracias! Voy a hacerte volar muy alto Voy a hacerte sentir mujer Voy a hacer que me quieras tanto Estar contigo al amanecer BCM Producciones, lo número uno A otro nivel A otro nivel